Sí, muy contenta, estuvo muy bueno el torneo, la verdad que nosotros el año pasado no pudimos salir campeonas, pero estuvimos cerca y bueno, este año se logró y bueno, pudimos llegar a lo que queríamos. Me imagino que también fue una jornada especial y muy linda para ustedes porque fue aquí, acá en San Carlos en el Sintético y también con toda la familia y con todos los amigos y amigas. Sí, eso fue lo mejor, de estar de local y que podíamos festejar muy tranquilas y estar bien y nada, eso. ¿Contra qué rival justamente se consagraron campeonas que además lo hicieron con una goleada? Contra Santa Fe de Rugby y fue 5 a 0 y nada. ¿Y también con una gran campaña que hicieron porque no perdieron ningún partido? No, no perdimos ninguno, solamente empatamos 1, 0 a 0 y después todo fue 3 a 0, 6 y eso. Y José, bueno, también me imagino que todo se hace mucho más fácil cuando estás entre amigas, que me imagino que es lo que debe pasar acá en Argentina. Sí, somos todas amigas, venimos desde chiquitas, juntas, ya desde octava, novena, por ahí y también en la escuela vamos juntas, así que nada, estamos muy tranquilas con el equipo. Por último, ¿a quién querés agradecer vos en nombre de todo el grupo? No, a todas, porque todas pusimos un poco, o sea, cada una pusimos un poco y nada, después a mi papá porque me apoyaron y a todos, al técnico también, porque nos acompañó cuando estábamos días mal o así. José, felicidades y bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.